El Tematch afirma que la violencia femenina canceló el programa con las envinadas. Vaya escándalo que se hizo porque Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura decidieron invitar a su programa o podcast al controvertido El Tematch. Fueron tantos los reclamos de las mujeres a las envinadas por haber entrevistado a una persona machista, que decidieron no subir su capítulo a YouTube. Al respecto, El Tematch salió a defenderse de los ataques en su contra, pero antes mencionó que se la pasó increíble en el programa porque se hablaron cosas interesantes, pero por desgracia un sector de mujeres no quisieron abrirse al diálogo. Hay un sector pequeño de mujeres que no está lista. Yo pensé que sí, la neta que chido que esas morrás. Las envinadas abrieron el diálogo. Yo pensé que estábamos listos para sanar, para conciliar, platicar, debatir, compartir, porque las morrás me invitaron y cuando hablamos, el podcast fue increíble. Se ampliaron los puntos de vista míos como de ellas y se conciliaron un montón de cosas bien interesantes. Lástima que nadie lo va a escuchar, detalló. Dentro de su programa de YouTube martes de modo de guerra, el también cantante dijo que la cancelación que vivió junto a las actrices se debió a la violencia que incitan, algunas féminas. Pero ni siquiera es culpa de las morrás, de la productora, es culpa de la presión violenta que ejercen los grupos. Porque el podcast me invitó y nos la pasamos muy bien y hablamos cosas bien chidas, dijo. Por último, el tema che expuso que ciertas personas siguen cargando el papel de víctimas, afectando a otra gente. Pero él dejará de lado eso pues está enfocado en su trabajo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.